No vamos a un enlace en vivo. Al día de hoy decíamos al inicio del programa se inicia el bloqueo de celulares que son reportados como robados y hay que estar atento a eso. Tenemos más información al respecto. Adrián Pérez tiene esta ampliación en la noticia. Adelante, Andrea. Buenas tardes, gracias por el paso. Me encuentro en compañía del jefe regional de Ociptel en la Libertad, Luis Ponce, porque luego del anuncio que hizo Ociptel a nivel nacional del bloqueo de celulares que habían sido reportados como robados, ya hay algunas personas, algunos ciudadanos que se han acercado a las oficinas de Ociptel y a través de los diferentes canales de comunicación para preguntar qué es lo que ha ocurrido. Ya han reportado el bloqueo de algunos celulares y para estos detalles me encuentro en compañía del jefe de Ociptel. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Ociptel. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Quería así comentarles que, en efecto, el día de hoy se da inicio justamente a la tercera fase del RENTESEC. El RENTESEC es, digamos, el registro de equipos terminales móviles para la seguridad que ha venido siendo implementado desde el 2017 en diversas etapas. Hemos tenido bloqueos, por ejemplo, de celulares con IMEI inválido, suspensiones de servicio que utilizaban de manera reiterada equipos celulares con IMEI alterados. Últimamente hemos tenido los bloqueos de los celulares con IMEI clonado. Y bueno, la tercera fase de este programa, ¿qué significa en realidad y qué cambios trae en realidad para el usuario? Lo que se está habilitando a partir del día de hoy es una lista de celulares válidos que son los únicos que pueden funcionar en la red celular. De modo tal que si se detecta un celular que es inválido, que es clonado, que es robado, automáticamente sale de funcionamiento de la red celular. Eso, digamos, es lo que se plantea con esta medida, es que el sistema se automatice y solamente funciona en celulares que son de procedencia lícita y que no han tenido ningún tipo de alteración. Bueno, para tener más precisiones con respecto a este bloqueo, ¿el bloqueo es a la línea móvil, es decir, el chip queda inoperativo o también el celular? ¿El equipo móvil, independientemente del chip, también sufre alguna alteración? No, solamente en este caso la medida está orientada a los equipos celulares, o sea, solamente a los equipos celulares. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una línea y de pronto mi equipo se bloqueó por tener el IMEI clonado, la línea va a seguir funcionando, ¿no? El equipo es el que deja de funcionar, ¿no? Entonces, los cambios que trae en realidad esta implementación de esta tercera fase del RenteC es justamente hacer que los bloqueos sean en línea, ¿no? O sea, a diferencia de que cuando uno antes, por ejemplo, llamaba a la empresa para bloquear su teléfono celular, tenía que esperar 24 horas para que de repente se inhabiliten en la red los distintos operadores automáticos, claro. Y además, ojo para aquellos usuarios que adquieren equipos celulares, por ejemplo, que provienen del extranjero, por ejemplo, a personas que a veces por viaje van al extranjero y traen equipos celulares para activarlos en la red, la normativa está, digamos, permitiendo activar como máximo cinco equipos celulares en un año. Es decir, si alguna persona trae un equipo celular del extranjero y lo inserta en la red celular, tiene solamente ese tope de cinco celulares y tiene que acercarse a la empresa donde va a usar el servicio y realizar una declaración jurada. Una vez bloqueado el equipo y que ha sido reportado como robado por las autoridades, ya no es operativo, o sea, no prende, no enciende, ¿cómo saber que está bloqueado y que se puede desbloquear también? A ver, en principio, empezando por la última parte de la pregunta, los delincuentes normalmente lo que hacen es alterar el IMEI de un equipo celular. Un equipo celular que no tiene ningún impedimento para funcionar, coincide el IMEI físico que está normalmente en la parte trasera del equipo impreso con el IMEI lógico que está en la pantalla, que lo tiene uno marcando asterisco numeral, seis o seis numeral. Entonces, esos ambos coinciden, ese es un celular normal. Cuando un equipo es robado, lo que hacen normalmente los delincuentes es alterar el IMEI lógico, ¿no? Le ponen el IMEI de otro equipo que podría eventualmente coincidir con un equipo que está funcionando o le ponían un IMEI inválido, ¿no? Entonces, con esta, digamos, con esta implementación de este sistema, ¿qué se busca? Que de manera automática el celular que se detecta que se ha invalidado el IMEI, que se ha alterado su IMEI o que se ha clonado el IMEI de otro equipo, automáticamente va a ser bloqueado, automáticamente sale de la red, buscando con esto que de algún modo se desincentive el tema del robo de equipos celulares porque no lo van a poder utilizar, lo van a poder de repente clonar, lo van a poder cambiar el IMEI, pero no les va a funcionar por mucho tiempo porque automáticamente el sistema lo detecta y lo bloquea, ¿no? En eso consiste la medida. Hasta el momento, hoy, ya que se ha anunciado esta medida, que ya entró en vigencia a partir de hoy lunes, se han acercado algunas personas en promedio. ¿Cuántas atenciones por este tipo de dificultades con el bloqueo de celular? Mira, comentarle que en realidad las consultas, los casos de los usuarios se han incrementado, digamos, en este último mes justamente por el tema de la clonación de los IMEI y hay dos tipos de casuística, ¿no? Uno, aquellos usuarios que en efecto han sido afectados por algún tipo de bloqueo y no saben qué es lo que deben hacer, ¿no? Y la otra es de aquellos usuarios que tienen la duda de repente si es que tienen que ir a registrar su equipo en la empresa para que no lo bloqueen, ¿no? ¿Y se puede desbloquear? O sea, una vez bloqueado ese celular, por ejemplo, en el caso de un robo que ha sido registrado o reportado por la Policía Nacional y luego posteriormente bloqueado por OSIPTEL, ¿se puede desbloquear? El único supuesto en el cual se puede desbloquear es cuando la persona que, digamos, es afectada por la medida acredita en efecto la propiedad del equipo o la titularidad de la línea, o sea, acredita que el bloqueo de algún modo le ha afectado de manera indebida. En los demás supuestos no va a funcionar el bloqueo, porque como le digo, inmediatamente que se detecta se vuelve a bloquear, ¿no? O sea, eso va a ser un tema ya automatizado de aquí en adelante, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Bien, entonces, la información que tenemos a esta hora de la tarde, mucha atención también para aquellas personas que compran celulares de dudosa procedencia porque van a ser prácticamente inutilizables. Es una medida que ha adoptado OSIPTEL a nivel nacional con la finalidad de reducir estos robos, ¿no? Finalmente es una medida también de seguridad ciudadana. Somos Sol TV, siempre primero en Información Regional. Regresamos a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Adrián.